¿Dónde está yo que fumo a Mario? Ella sí que estoy en el peor blanco de él Hasta abajo, le meto hasta abajo Le meto hasta abajo, hasta abajo Le meto hasta abajo, le meto hasta abajo Le meto hasta abajo, hasta abajo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, mueve todo, todo Dale, dale, dale Dale, dale Mueve todo Hombre la patate, 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 patate Hombre la patate, 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 patate Alberto produce, esto se usa Prefite lo rico a mí Escúchate esto. Como los viejos te asustan. Porque tú no te sabes mover. Dale Gapaguaya, dale Gapaguaya, vamos a matarnos en la playa. Dale Gapaguaya, dale Gapaguaya, vamos a matarnos en la playa. Porque tú no te sabes mover, porque tú no te sabes mover En celo porque como tú te mueves ninguna sabe moverlo Dale que estoy rabioso y quiero comerte entera Hoy vas a conoceme cuando estoy en modo fiera ¿Quién fue que te enseñó a mover? Volvió la temporada de nosotros ¿De quién? Los favoritos, back Playface, vamos a ver a muchos ice Puerto Rico, one time, Miami Vice Tenemos lo que quiera porque tú la pases nice Compramos lo que sea, si está bien bien La chapeadora, la chapeadora Y como corre el botelleo se ve media hora Si ese ningún compito es una santita de cora Le dicen ya lo chapeador y grita que se joda Olvidarle, dale, mueve el botellín Olvidarle, dale, mueve el botellín Un, 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 un